Vamos a referirnos a la tecnología que se ha utilizado para que se pueda implementar también en todo el país y parte de ello ha sido la utilización de los servicios del satélite Tupac-Atari. El mismo que le ofrecemos a muchas entidades públicas y privadas que requieren conectividad en el área rural, le vamos a ofrecer servicios de conectividad a través de enlaces de datos para las redes informáticas que manejen el sistema de salud. El Ministerio de Salud está estableciendo una red informática para la implementación del servicio único de salud y esa red informática en los tramos más alejados ha de hacer uso de la conectividad proporcionada por el satélite Tupac-Atari.